Hola, ¿cómo están amigos de futboleros? Soy Waldir Sainz. El reemplazante de Cueva de 10. Hay jugadores, lo importante, que tienen continuidad como Quispe en México y Cabello en Alianza. También podría jugar ahí Canchita González. Después, otro jugador que juegue de 10. Yo creo que no veo otros, ¿no? Pero sí hay. Que sigan con la continuidad, nomás en los equipos, como Quispe y como Cabello acá en Alianza. Que tengan la confianza de que en el momento que lo llamen aprovechen su oportunidad. Pero Perú tiene jugadores para reemplazar. Ojo, no solo de Cueva. Hay que buscar el reemplazo ya de Pablo Guerrero. Hay que buscar el reemplazo ya de un marcador por izquierda. Que no está en su mejor momento, Trauco. Pero de 10, de 10 sí hay. Ya es tema del entrenador a darle la confianza desde el primer partido amistoso que se juegue. Hay todos chicos, ¿no? Sí que son llamados. Yo creo que Quispe sí. Cabello puede ser llamado porque tiene las nacionalidades. Entonces, si opta por jugar por Perú es una muy buena alternativa. Y después darle la confianza, trabajarlo de la mejor manera mentalmente. Y después darle los minutos de fútbol. Que eso es lo que quiere un futbolista para siempre llegar a su nivel. Estar al 100% futbolísticamente. Entonces, sería importante, sería importante que en estas convocatorias estén todos chicos. Para que Fossati pueda tener la alternativa de quién de los dos puede ser, pues, el que sea el 10 de la selección peruana de fútbol. Ya que hay varios que no están, que no están. Y sería la oportunidad de muchos chicos ahora, ¿no? Ya Fossati me imagino que ha visto en el fútbol peruano quiénes son los jugadores que puede utilizar. Quiénes son los jugadores que pueden estar en la selección. Mentalmente, técnicamente, Perú tiene muchos jugadores. Pero tiene que ver el lado anímico, el lado mental. Que puedan afrontar estas eliminatorias de la mejor manera. Sabiendo de que no es fácil. Pero que tienen que salir ya. La oportunidad lo más pronto posible. Esto ha sido el futbolero, el sitio oficial del hincha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!